Bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? Encantada. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo quería preguntarle por el Chavo del 8. ¿Cómo nació ese personaje? Bueno, fue muy casual. Había yo hecho una cosa de niños, así me sobró material, y rápidamente monté una cosa, luego otra vez me sobró material, y así tres veces, hasta que me di cuenta de que estaba pegando mucho eso, y ya les puse nombres. Es un chavo. Sí, el chavo. El chavo. Pero fue muy casual. ¿No recuerda, pues, un llantito del chavo como era? No me sale así, sin el uniforme. Pi, 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 pi. Ay, a ella sí le salió. Ahí está. Ahí está. No lo ha hecho nunca más el llantito del chavo. No, no. Bueno, es un pi, 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 pi. ¡Ah!